Un jurado en San Antonio, Texas, declaró no culpable al padre de un niño de solo cuatro años que murió en condiciones de desnutrición. A pesar de los videos y fotografías que se mostraron a lo largo del juicio en el que se veía el menor rogando por comida. La defensa de Brandon Cervera sostuvo que no se presentaron evidencias suficientes. Tras su absolución, Cervera habló con Noticias Telemundo. En abril, Miranda Cervera, la madrastra del menor, fue encontrada culpable por lesiones al niño en un juicio efectuado por separado. La fiscalía se enfocó en que ella pasó los últimos momentos de vida con el menor y no buscó la ayuda médica a tiempo. Gracias por ver el video.